Atentos a este anuncio. Daniel busca pasajeros para ir de Madrid a Castellón el próximo 15 de agosto. Tiene tres plazas disponibles a 20 euros por persona. Daniel es un particular, como otros tantos, que se ha apuntado a la fórmula de compartir coche en vacaciones con desconocidos. Andrea espera a Gerardo, su compañero de viaje a Santander. Se conocieron hace unos días y decidieron ahorrar en gasolina y ganar en compañía durante este puente. En mi caso era más por tema gastos, porque ahora mismo estoy un poco a dos velas. Me tenía que ir solo y se me iba a hacer larguísimo el viaje, entonces prefería ir con alguien que te diera un poco de charla. Ella va a ver a unos amigos y él a visitar a la familia, pero parece que uno tiene más prisa que otro. Pretende hacer el viaje como en cuatro horas, no me hagas muchas paraditas para el baño, ¿no? No, hombre, las que necesite, tampoco... Andrea solo pone reparos al hilo musical. Pues ahora vamos a escuchar un poco de radio. Los discos vamos a tener que cambiarle un poco el gusto musical, pero oye... Pero cuatro horas en la carretera dan para mucho. Sobre todo para no enemistarse. Tendrán que volver juntos el lunes.